Uruguay al día, las noticias en internet, la información más importante en tiempo real. Un conjunto de obras, de iniciativas con un fin anticíclico, es decir, de poder responder a la crisis internacional con medidas que atenuaran sus efectos en el país y que defendieran las posibilidades de sostener una actividad económica, incluso la generación de puestos de trabajo, es cierto que se decidió ampliar esta licitación, ampliarla de modo de que se pudiera iniciar rápidamente las obras de la segunda etapa. Y en el desarrollo de esta estrategia, nosotros podemos afirmar que así como antes de noviembre tenemos pensado la finalización de la primera etapa de la perimetral, poco tiempo después se va a poder completar la vía e inaugurar la totalidad. Sobre ese tramo es que efectivamente se han generado algunos retrasos que influyen negativamente en los plazos que están recibiendo las empresas a sus pagos. Desde un primer momento reconocimos que efectivamente había un retraso en las empresas que realizan esa obra y algunas otras obras actualmente en plaza. Y esto es porque se estaba esperando un financiamiento que habíamos calculado podía resolverse antes, terminó resolviéndose por parte de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, el 18 de agosto de este año, y entre el 18 de agosto y el momento que se complete la documentación y el procedimiento, bueno, se van inevitablemente un tiempo antes de estar en condiciones de poder concretar los pagos correspondientes.